hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual veremos cómo verificar el email de algún celular smartphone para ver si es que está bloqueado por algún motivo por robo pérdida o mora ya esto nos sirve cuando cuando vamos a comprar algún algún celular y verif y queremos verificar que no esté bloqueado por la compañía para realizar llamadas ya este proceso lo vamos a hacer a través del navegador web en mi caso chrome lo podemos hacer a través de dos páginas una vez entel.cl ya en esta página de entel tenemos que ir a ayuda y soporte luego a bloqueo equipos acá vamos a bloqueo por robo extravio y vamos abajo donde dice ingresa a nuestra página con el servicio de consulta bloqueo por robo pérdida ya estando en esta página acá tenemos que ingresar el email de nuestro equipo nuestro celular el cual vamos a comprar o el cual tenemos si queremos verificar si es que está bloqueado ingresamos el email yo en mi caso voy a ingresar un email de un equipo que no tiene bloqueo por robo o lo cual hemos disponible de un persona que tiene un otro caso ahí mismo acá eo ya ingresamos el email y ingresamos el texto de la imagen le ponemos en consultar como ven mi equipo no tiene bloqueos por robo, hurto o extravío y si es que su equipo lo tuviese acá aparecería la fecha en que se bloqueó el tipo de bloqueo que tiene, si es por mora, por robo o extravío también aparecerá el modelo del celular esta es una de las páginas de Entel la otra es clarochile.cl acá tenemos que dirigirnos a personas, móvil móvil, le ponemos en bloqueo por robo y acá podemos verificar nuestro email nuevamente voy a ingresar el email que tengo yo acá y le ponemos en verificar estado de equipo desbloqueado motivo no se encontraba un registro no tiene registro de bloqueo este equipo igual si el equipo es bloqueado y se desbloquea nuevamente acá el equipo va a decir desbloqueado y acá abajo va a salir el motivo por el cual anteriormente estuvo bloqueado si es por mora, pérdida o extravío perdón, por mora, pérdida o robo bueno, con estas páginas nosotros podemos verificar el email y así sabemos si nuestro equipo tiene algún reporte algún reporte por robo, pérdida o mora espero que les haya gustado este video tutorial y les sirva apoyen con un like y será hasta la próxima que tengan buen día